Para dar a conocer a la sociedad guerrerense los avances, retos y responsabilidades del gobierno que encabeza Evelyn Salgado Pineda, se hizo entrega de la glosa del segundo informe de gobierno y del paquete fiscal 2024. El secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, ante las autoridades del Congreso del Estado, externó que la política de la gobernadora es de transparencia hacia los ciudadanos. Por ello, que en la presentación de este segundo informe de gobierno, ustedes podrán encontrar las principales obras y acciones de esta administración estatal, y los cuales, por supuesto, hemos de ampliar, hemos de desarrollar a través del ejercicio de la glosa que ustedes determinen, el efecto de quienes estamos al frente de las secretarías de despacho. Por su parte, el secretario de Finanzas de la entidad, Raimundo Segura Estrada, hizo entrega del paquete fiscal para el ejercicio 2024, cuyo monto total de egresos que se propone es de 81.792 millones de pesos, que representa un incremento del 7% respecto a 2023. Entre las innovaciones, destaca el énfasis a la equidad de género en las políticas públicas, y se pluraliza el gasto social para los grupos con mayores desigualdades. Asimismo, se plantea fortalecer las capacidades financieras del sector educativo, del sector salud y del sector de seguridad pública, por un importe de 40.878 millones de pesos, que representa el 89% del presupuesto total asignado para el Poder Ejecutivo. En el sector educativo se plantean 28.701 millones de pesos para el sector central, 3.292 millones de pesos para el Aguagro, los colegios e instituciones educativos, 1.159 millones de pesos, que suman un total de 33.152 millones de pesos. Asimismo, se propone un estímulo fiscal de un 10 a un 20% para las personas contribuyentes cumplidas en el pago del impuesto sobre tenencia y derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación vehicular particulares. Como resultado de la implementación de una eficiente política tributaria, no se incrementan ni se crean nuevos impuestos y se establece un estímulo fiscal del 50% a contribuyentes morosos de los ejercicios fiscales 2019 al 2023 en la tenencia vehicular, siempre y cuando se realice el pago durante los tres primeros meses del ejercicio fiscal 2024. Con información de Teresa Rubino de Labra, RTG Noticias.